¡Hola mis amores! ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Como ya lo vieron en el título del video, hoy les vengo a mostrar cómo me corto yo el pelo. Primero porque no tengo tiempo y segundo porque me da mucha fiaca salir y perder tanto tiempo en la peluquería. Entonces lo que hago hace muchos años es cortarme yo sola. Y esta es la técnica que más me gusta, es muy rápido y me gusta muchísimo el resultado que me da. ¿Cómo ven ahí? Lo que hago es bajar la cabeza y peinarme todo, todo, todo el pelo para abajo. Peino todo muy bien para que cada pelito quede bien estirado. Y a continuación me lo agarro con una colita bien, bien, bien ajustada para que en la hora de cortar no se me mueva nada. Estiro bien hacia arriba para que quede todo parejo. Y a continuación voy a proceder a cortar. Voy a cortar un poquito más que una mano. Es muchísimo lo que corto, lo sé, pero necesitaba deshacerme de tanto pelo. Y como ven ahí, agarré más coraje y corté aún más. Y la verdad es que hace mucho tiempo que quería darle como un cambio a mi look que estaba muy largo. Ahora voy a agarrar esta tijera que es para desmechar y voy a pasar en las puntas. Voy a dividir toda la cabellera a la mitad, sería de las orejas, de la parte de arriba de las orejas, toda esa parte para arriba. No se olviden de peinar siempre bien los pelitos, se me acaba de caer el peine. Y estírenlo bien, 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 así quedan todos bien parejitos. Y voy a cortar más o menos un centímetro de este mechón. Ahora voy a agarrar la parte de la coronilla, que es donde quiero que esté más corta todavía, y voy a cortar otro centímetro. No se olviden de desmecharlo, yo lo voy a hacer con esta tijera, pero ustedes lo pueden hacer con la propia tijera de cortar el pelo. No se olviden de desmecharlo. El siguiente paso es muy importante porque hay que desmechar la parte de enfrente. Tienen que ir cortando de arriba para abajo para hacer ese efecto desmechado. Y lo mismo hago con el otro lado. Eso lleva mucha práctica porque con la mano izquierda es mucho más difícil, pero no es imposible. Y así queda este corte maravilloso. La cabellera queda como más suelta, más liviana, muchísimo más liviana. Y ni qué hablar para hacer peinados, que es mucho más fácil. Ahora les voy a mostrar cómo me quedó planchado y cómo me quedó con ondas. Queda genial. Espero que les haya gustado este video. Si tienen alguna sugerencia para otro video, me lo dejan saber acá en la cajita de los comentarios. Les mando un beso gigante y hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!